¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo del avance de las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a aprovechar esas imágenes que tiene el Real Madrid con esas cámaras puestas en los edificios colindantes del Santiago Bernabéu para analizar todos los cambios que se van produciendo así desde un punto de vista un poco más alejado. Como ya sabéis, hemos cumplido tres semanas desde que terminó la Liga, arrancamos la cuarta semana y vamos a ir analizando, pues bueno, todas esas imágenes empezando por esta esquina de la Torre B en el cruce de Paseo La Castellana con Avenida de Concha Espina. Como podéis ver, la mayor parte de esos trabajos se van centrando en la cubierta que poco a poco vamos viendo cómo va avanzando en la colocación de esas lamas fijas que empiezan ya a extenderse en esta zona que estáis viendo aquí. Como podéis ver por la parte trasera que os estoy marcando ahora con el cursor, está todo bastante oscurecido porque ya se han instalado esos raíles sobre los cuales luego van atornilladas las lamas fijas. También tenemos los avances mínimos que se van produciendo en la estructura de visera de este esquinazo suroeste del Santiago Bernabéu donde han comenzado ya con la instalación de esos módulos para el apoyo de las lamas del mismo modo que ha ocurrido en esta esquina del fondo norte con Paseo La Castellana que veremos más adelante. También destacar los trabajos que se van realizando aunque todavía no tenemos mucho acceso a ellos en la zona de la Paseo La 360 grados. Ahí ya sabéis que desde el interior del estadio estamos pudiendo ver cómo toda esa estructura del futuro restaurante panorámico de Castellana ha quedado totalmente oculta por los andamios que han envuelto toda esa estructura y que prometen dejar avances muy muy significativos durante este verano y apunta a estar listo para el arranque de la próxima temporada. Destacar también los trabajos que se van realizando en la estructura de la Viga Museo en esta zona del lateral oeste. Ahí se ve mínimamente la estructura de la Viga Museo por detrás. Ahora sí, si habéis estado atentos a los vídeos de este pasado fin de semana habréis podido comprobar que ya se han terminado de colocar todos esos paneles sandwich y están ya los perfiles metálicos que sirven para la fijación de esos paneles embellecedores. También tenemos desde aquí un mínimo punto de vista de esa cierre inferior de la esquina de la Torre C, del cual hablaremos más adelante. Y por supuesto también destacar, aunque no se ven desde aquí, los trabajos que se están realizando en esta parte inferior del lateral oeste porque han comenzado ya a instalarse esas primeras lamas del cierre inferior, del sofito, de esos apoyos que van desde la parte inferior de las guías verticales hacia las costillas de hormigón y ya comienzan a extenderse esas lamas que durante esta semana que estamos arrancando pues ganarán bastante metros en dirección hacia el fondo norte. Recordemos que estamos ya a tan solo unos pocos días de que reabra sus puertas el nuevo Tour del Bernabéu, bueno, el nuevo museo, ¿no? Ubicado en esta Viga Museo del Lateral Oeste si en todo va según lo previsto por el club debería producirse el 1 de julio y ya sabéis que en esa zona del lateral oeste también vamos a tener ubicada la nueva tienda del Real Madrid en el Santiago Bernabéu que iremos viendo poco a poco cómo se va trasladando desde el fondo sur donde antes estaba el Real Café a esa nueva ubicación, a ese nuevo emplazamiento en la zona de paseo de la Castellana. Vamos a ir preparando las imágenes de la zona de Sagrados Corazones, ¿vale? Ya las tengo por aquí, así que venga dentro imágenes y vamos a disfrutar de los cambios que se van produciendo en esta zona del estadio. Como veis, aquí sobre todo la mayoría de los trabajos durante esta semana se han estado centrando en la colocación de esas estructuras para la visera que va recorriendo estos tramos finales que faltan por completarse de la pasarela 360º frente a la Plaza de Sagrados Corazones. Si habéis estado atentos a los vídeos del fin de semana habréis podido ver como a los pies de la Torre A hemos tenido esa estructura de visera terminándose de configurar, siguen quedando esas enormes piezas blancas que van a servir para cerrar esta zona que estáis viendo aquí, a la cual tan solo le restan ya dos sectores, ¿no? Dos sectores más de estructura para terminar de completar este último hueco, la última gran esquina del estadio que falta por completarse y ya tendríamos, pues bueno, toda esa visera del Santiago Berrabeu totalmente ejecutada, la cual, pues bueno, lo único que nos falta es ir viendo cómo van colocando esas últimas lamas de visera para hacer las esquinas. A los pies del estadio en el lateral este podemos ver cómo se siguen almacenando por aquí, pues distintos bastidores con distintas tipologías de lamas tenemos lamas para el cierre inferior del nuevo edificio, toda esta parte aquí que va paralela al suelo tenemos también lamas de rejilla para terminar de completar, pues estos sectores que quedan en la visera más cercanos al lateral este, ¿no? A la zona central del nuevo edificio también destacar todos esos trabajos que se van haciendo también en la plaza de Sagrados Corazones para ir adecuando estos espacios, el entorno de las rampas de acceso al parking subterráneo de la plaza que, pues bueno, como podéis ver, van teniendo ya toda esa tela asfáltica, todos esos elementos para impermeabilizar la zona y seguramente para finales de verano, principios de otoño empezaremos ya a ver ahí los primeros movimientos para ir urbanizando esta espectacular plaza que va a estar, pues bueno, en una de las zonas más privilegiadas del Santiago Bernadio recordemos que toda esta zona de aquí, ahora que vemos abierta, estos bajos ahí va a ir una especie de mercado con puestos de comida y demás que creo que le va a dar bastante vidilla a esta plaza que quedará un poquito más recogida, ¿no? en comparación con la plaza de paseo de la Castellana pero creo que va a ser un lugar, pues bueno, que va a ser muy agradable de recorrer y visitar cuando vayamos al Santiago Bernadio también tenemos nuevas piezas almacenadas durante estos últimos días frente a la fachada del lateral este esas piezas que van a servir por la forma que tienen y que vemos en los vídeos van a servir para ir ejecutando esos cierres inferiores de las nuevas puertas de acceso y evacuación del Santiago Bernadio tal y como hemos visto en Renders del Real Madrid en esta parte del lateral este parece ser que también irá ubicada una nueva tienda del Real Madrid pasará al Bernabéu a tener dos nuevas tiendas una en el lateral este y otra en paseo de la Castellana vamos a ir avanzando hacia la esquina de la Torre D en el fondo norte, ¿vale? tenemos ya aquí las imágenes también preparadas y nos vamos a ver, pues bueno, esta zona del estadio que sobre todo en los últimos días ha estado avanzando en esta parte superior de aquí arriba de la visera que como podéis ver, pues bueno, ya empieza a mostrar esas lamas de visera amenazando los tramos del lateral del lateral este y fondo norte, ¿vale? la esquina noroeste del estadio perdón, aquí todavía las piezas no tienen colocadas esos soportes en un y mucho menos esos módulos de apoyo para las lamas voy a quitar un segundo la cámara para que podáis ver toda la visera también del fondo norte que tiene una imagen muy bonita con esa rampa ascendente según vamos recorriendo Rafael Salgado desde la esquina de la Torre C hasta esta Torre D que tenemos más próximo Torre D donde hemos estado teniendo trabajos muy importantes en esta parte inferior, en la base de la torre porque picaron mínimamente ese muro de bloques de ladrillos perdón, de bloques de cemento que estaban pintados de blanco y tal, que eran bastante viejos han sustituido esa zona por un pequeño muro de ladrillos le han dado ya el enfoscado para ir preparando esa zona para la colocación de esas lamas verticales que veremos en la última de las imágenes en la zona de Paseo a la Castellana el fondo norte, sobre todo, Rafael Salgado esta calle que vemos por aquí ha estado esta última semana bastante entretenida porque han avanzado muchísimo en la ejecución de las nuevas puertas de acceso y evacuación del fondo norte hemos visto cómo han hecho las puertas de acceso para acceder al estadio también han colocado los marcos de las puertas en esas zonas entre las costillas de hormigón donde se ejecutaron esas líneas de escaleras para evacuar los niveles más elevados del estadio y también parece ser que van avanzando y van preparando esa zona central del fondo norte que tiene unas piezas de un color plateado distintas a las que hemos estado viendo ahí ya sabéis que van jugando un poco con el código de colores para saber dónde tienen que ir instalando cada cosa y por lo que hemos podido ver en los renders información que se ha ido conociendo a lo largo de estos años sobre la reforma del Bernabéu parece ser que en estas partes de los fondos norte y sur vamos a tener algún tipo de local de ocio seguramente restaurantes tanto en Rafael Salgado ya sabéis que va a ser una calle que va a pasar a ser pues prácticamente peatonal que simplemente creo que tendrán acceso a ella los coches que necesiten acceder a los parkings subterráneos que hay de las fincas adyacentes al Bernabéu y creo que va a ser también una zona muy agradable para transitar y visitar antes ahí teníamos una zona bastante amplia de aparcamiento de coches era todo asfalto y ahora pues con esa remodelación del entorno del Bernabéu y con la aparición de bastantes locales en la parte baja del estadio creo que va a ser pues bueno todo un acierto y que le va a dotar al Bernabéu pues de mucha vida durante los 365 días del año además de por supuesto pues bueno los días que tengamos eventos en el Bernabéu vamos con la última de las cámaras vale paseo a la castellana hablando sobre los eventos ya sabéis que el primer evento el primer concierto que se ha confirmado ya es el de Taylor Swift el 30 de mayo del próximo año 2024 así que poquito a poco empieza ya a echar a rodar la máquina de hacer billetes del Santiago Bernabéu del futuro que como ya sabéis pues bueno se va a transformar en el principal motor económico del club esto nos va a permitir acercarnos a competir con los clubes de estado pero yo sigo siendo de la idea de que pues bueno que esto va a ser en el corto y medio plazo que en el largo plazo los clubes de estado pues van a poder volver a inyectar cantidades ingentes de dinero sin ningún tipo de control en el fútbol pero de momento esto lo que asegura es que el Real Madrid seguirá siendo pues bueno un club de sus socios y que podrá seguir compitiendo en el mercado de fichajes como estamos viendo ahora y en el futuro pues todavía con mayor solvencia estamos viendo aquí la parte de paseo de la castellana una de las imágenes más bonitas que más me gustan se puede apreciar mínimamente por detrás de estas lamas del lateral oeste como se ven esos esos perfiles metálicos no son estas líneas más gruesas que os sigo ahora con el ratón que esas son las guías verticales ¿vale? de la estructura de la piel envolvente por aquí se ven esos perfiles metálicos negros porque ya terminaron de instalar esas 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 piezas los paneles sandwich y ahora asistiremos durante esta próxima semana a la colocación de esos paneles embellecedores que terminarán de recubrir la estructura de la vieja museo una vieja museo que como os decía al principio del vídeo pronto tiene que reabrir sus puertas en el interior ya deberían estar pues trabajando a pleno rendimiento para montar el próximo el próximo tour del Bernabéu que debería abrir sus puertas este 1 de julio estamos a menos de una semana de que abra de que abra sus puertas estamos viendo también la esquina noroeste del Santiago Bernabéu aquí podemos apreciar cómo han ido avanzando en la colocación de esos de esos módulos para el apoyo de las lamas se van a ir extendiendo a lo largo de esta estructura de la visera en el córner noroeste y la verdad es que poco a poco el estadio pues bueno va avanzando y nos va dejando unas imágenes realmente espectaculares que sí que se van aproximando a lo que hemos estado viendo durante todos estos años en los renders que ha estado facilitando el club ya sabéis los renders hay que cogerlos con pinzas nos van dando ideas conceptos te pueden dar una idea general de cómo va a quedar hay detalles que sí que se van confirmando y otros que se han ido cambiando durante la marcha de la obra porque así lo ha querido el Real Madrid durante estas próximas semanas y el próximo este final de junio y el próximo mes de julio yo creo que asistiremos ya a la colocación definitiva de todas las lamas que faltan en esta zona del del lateral oeste de Castellana creo que para la vuelta del fútbol ya a principios de septiembre vamos a ver un estadio Santiago Bernabéu bastante bastante ya acabado y que vamos a poder disfrutar todos los madristas y nada más chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado para arrancar la semana con fuerza ya sabéis si ha sido así dejadme un buen me gusta suscribíos al canal activad las notificaciones y si queréis estar informados de toda la actualidad que va ocurriendo en las obras del Bernabéu el Real Madrid os dejo estos vídeos por aquí para que podáis llegar entretenidos nos vemos esta tarde con nuevos vídeos nuevo contenido ha sido un placer amigos madristas un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!